Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias, presidente. Adelante, diputada. Bien. Iniciativa de reforma a la Constitución sobre los requisitos que deben satisfacerse para ser presidente de la República Mexicana. Exposición de motivo. En septiembre de 1993 dio inicio en la Cámara de Diputados las discusiones sobre la iniciativa de reformas al artículo 82 constitucional. La reforma finalmente fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de julio de 1994, quedando el mencionado artículo como sigue. Artículo 82. Para ser presidente se requiere, fracción 1, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos. Hijos de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. La entrada en vigor de dicha reforma quedó establecida en el decreto aprobatorio para el 31 de diciembre de 1999 en el tenor literal de la publicación de la siguiente. Decreto. El Honorable Congreso de la Unión en el uso de la facultad le confiere al artículo 135 de la Constitución General de la República y previa a la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados declara reformada la fracción 1 del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al siguiente decreto. El artículo 82 dice ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijos de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Es evidente que la dedicatoria de tal reforma constitucional tenía un solo objetivo y beneficiario, que pudiera ser elegible como candidato y a la postre presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quesada por el Partido Acción Nacional, acto que no podía llevarse a cabo según la disposición constitucional de la fracción primera de dicho artículo. Pues el texto anterior de la reforma citada y el propio texto original de nuestra Carta Magna exigía, por su propia naturaleza, que el presidente de la República fuera hijo de padre y madre mexicana. Vicente Fox Quesada era hijo de madre española. Los principios básicos de la doctrina neoliberal aplicados en México desde 1982 hicieron necesario adecuar el marco jurídico en el que se daban algunas acciones del Estado mexicano. En este contexto, la reforma de artículo 82, fracción primera, tuvo como único objetivo consolidar dicha doctrina al abrir al paso a una persona que tan solo le exigiera que fuera hijo o hija de padre mexicano o madre mexicana, con la falsidad de modernizar la estructura política social y económica existente. Y que el entonces titular del Poder Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari, promovía ante el Congreso de la Unión, aunado a otros pilares constitucionales que permitieran el establecimiento del más agresivo sistema económico, como lo ha sido el neoliberalismo, a saber, los artículos constitucionales 3, 5, 27, 31, 82 y 130. A partir de la Constitución de 1917, en estricta defensa y protección de los intereses públicos nacionales, el constituyente estableció literalmente que el presidente de la República, para asegurar su compromiso, lealtad, compromiso, patriotismo y convicción, debía satisfacer el siguiente requisito. Artículo 82, para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos e hijos de padres mexicanos por nacimiento. Soberanía constituyente que fue violentada a capricho y voluntad de un grupo político con perfil de antinacionalistas nacionales que se encaminaron a favorecer intereses ajenos a los de la sociedad en su conjunto y que pusieron y siguen poniendo en peligro a la nación, ya que permite que acceda al poder público vía el poder ejecutivo a cualquier mexicano sin arraigo, sin raíces, sin pasado fundado y sustentado fuera del seno de una familia mexicana en su totalidad. Mismo que no podría con la convicción necesaria alzar como bandera el amor a la patria, a la nación y velar por su bienestar. Ante esta situación, por los motivos antes expuestos y el artículo 30 también, que es conveniente reformar para evitar la presencia de personas que no aman a México, que no entienden las necesidades, que no saben lo que es haber nacido en México o que los padres pidan o se exijan las cosas mejores para los mexicanos y para nuestro país. También la reforma del artículo 30 en la calidad de mexicanos se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento los hijos de los padres mexicanos nacidos dentro o fuera de la República, siempre que este último caso los padres sean mexicanos por nacimiento, se reputan mexicanos por nacimiento a los que nazcan en la República, los padres extranjeros, si dentro del año siguiente o por mayoría de edad manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por la nacionalidad mexicana y comproban ante aquellos que han residido en el país los últimos seis años anteriores de dicha manifestación. Por tales motivos, antes expuesto, presento iniciativa de proyecto único, se decreta único, se reforma y adiciona el artículo 30, apartado A, y se deroga su fracción 3 y reforma y adiciona el artículo 82, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la consiga. Artículo 30, con mucho gusto. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos, inciso A, por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, hijos de padre y madre mexicanos por nacimiento. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres y madres mexicanos por nacimiento. Se deroga, artículo 4, los que nazcan a bordo de embarcaciones sobre naves mexicanas, sean de guerra o mercantes, hijos de padres y madres mexicanos por nacimiento. Y el artículo 82, para ser Presidenta de la República, se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, pleno goce de sus derechos, ser hijo de padre y de madre mexicano por nacimiento y haber residido en el país durante los últimos dos años. Esto es todo cuanto. Muchísimas gracias por su paciencia, porque es de sumo interés. Muchísimas gracias. Únese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.